A continuación, David Amos nos habla sobre la integración de la Junta de Gobierno que regirá los destinos deportivos de este municipio. Se instaló y conformó la Junta de Gobierno, la cual está integrada por cuatro ciudadanos, cinco regidores, sindicatura, el alcalde y la titular de Inmudere. Raúl Vera, regidor independiente y quien está al frente de la Comisión del Deporte de Nuestra Ciudad, declaró que gracias a esta organización se vigilará y observará de mejor manera los temas deportivos de la comunidad encenaense, incluyendo los recursos que genera la paramunicipal, además de evitar que la ciudadanía no sufre el impacto de una recaudación indiscriminada. La Junta de Gobierno, como órgano rector, va a ser muy participante en formular estas políticas públicas en materia de deporte, vigilar qué se hace con los recursos que vienen por parte del gobierno central, es un subsidio, en este caso de un poquito más de 11 millones de pesos que se le da a la paramunicipal, ser vigilante también qué hace con los recursos propios que el Instituto genera y sobre todo ver que la ciudadanía en materia deportiva pues no sufra el impacto de una recaudación. El día de ayer no se aprobó la propuesta de ley de ingresos, donde venía un aumento muy considerable en las tarifas para entrar a las unidades deportivas. Señaló que el Instituto del Deporte y Recreación de Ensenada debe reestructurar su política interna para que el recurso que ingresa no sea utilizado en menesteres que no beneficien al ciudadano, además de involucrar a la iniciativa privada de manera más eficiente. Consideramos que la paramunicipal debe reestructurar y replantear su administración hacia su interior. Te lo comento por lo siguiente, actualmente de los 19 millones que se estima presupuestados, tanto de subsidio como de ingresos propios, de esos 19 millones, 14 millones van a temas que tienen que ver con nómina y con tema de demandas que hemos sido demandados por empleados y que tenemos que estarles pagando y les debemos un millón de pesos a uno y le debemos 500 mil a otro y a otro le damos 30 mil pesos catorcenales. Entonces, pues es un cuento de nunca parar. El regidor independiente está consciente que existen problemáticas en el deporte federado y que el gobierno ha sido displicente en este tema. Está estructurado muy bien y hay una normatividad para quejas, sanciones, incluso apercebimientos, incluso para instituciones. Entonces, la normatividad está en muchas de las disciplinas. Sabemos que hay gente que ha estado enquistada en ciertas ligas, pero pues de alguna forma el gobierno que ha sido condescendiente con ese tipo de personajes y la verdad es un tema que la propia asociación o federación de esa disciplina tendrá que resolver. Sin embargo, es importante reconocer que existen algunas ligas que sí han trabajado por el deporte y que es necesario buscar un punto donde todas las partes puedan confluir en favor de la comunidad. Para Zona Periodística, David Amos. Zona Periodística, David Amos.